Le voy a dedicar de parte de esta gran autora que es Teresa Parodi En realidad es la letra de una canción y habla mucho del chamamecero Entonces, ella comienza diciendo Allá en mi pueblo, la tarde es azul, transparente Tiene un silencio largo, extendido y sin embargo se escucha todo en detalle A veces pareciera tener sonoridades como de infinitos cristales cayéndose, rozándose, rompiéndose por todas partes como una lluvia o como una música Allá a lo lejos se escucha un canto chamamecero junto al arroyo Un musiquero medio inclinado en el acordeón Se busca el alma en el instrumento bien estirado junto a su pecho y por el monte, silbando un ave, vuela hacia el sol Con su tinaja de barro y luna la noche viene por la espesura y como un sirio al lucero enciende su llama antigua en el arrebol Tras la ventana de una casona hay una anciana rezando a solas su novenario mientras los niños le cantan rondas alrededor Por las lagunas los teru-teru y acá es un duende chamamecero le está encendiendo todos los brillos al pedregal Una guitarra de pescadores busca la orilla en los albardones y un grillo chilla desafinado en el arenal Medio chispado con guaripola viene un paisano por el sendero y entreverado con los jileros recién nacidos quiere cantar Se le atraviesa una garza mora revoloteando por las tutoras entre los últimos veinte veos atardecidos que ya se van Cómo me gusta mirar la tarde desenredándose en los palmares con la fragancia inocente y pura que trae el viento del naranjal Qué lindo suena en el entrevero de las chicharras y los jiligueros el canto manso y chamamecero de los paisanos de mi lugar ¡Hasta laую! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Die metad! ¡Vamos a los paramps! ¡Hasta la última vez! ¡Vamos, aproximadamente! ¡Toose en las chicharras! ¡Éc���ans! ¡Os parque más! ¡Éclas de la chicharras! ¡icytras de la chicharras! ¡Éclaras ropa! ¡Es n می un tamaño! ¡Vamos a todos! ¡Mira de las chicharras! ¡Qué sal! ¡Casi, ahí está conmigo! ¡Claras ropa! ¡Te entiendes! ¡Lo voy a Mann a ladro adornale urat 11, ¡ devi adornirse en prof experimental! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!